Proyecto Pusol, patrimonio de la humanidad, te ofrece el tiempo. Hola, ¿qué tal? Molbananit con el núcleo de la dana sobre Portugal. Seguimos estando en el sector menos activo de la misma, por lo tanto, tal y como vemos en las imágenes que nos ofrece MeteoEast desde Carrizales, hemos tenido una jornada marcada por una relativa estabilidad atmosférica, a ratos se abrían algunos claros, pero durante buena parte del día nos ha acompañado la nubosidad, sobre todo de tipo medio, el viento flojo de componente marítima que se activaba a partir de mediodía. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto para mañana, entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, se sitúa en torno a 50 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95, Entresuelo. Punto Plaza de Crevillente, en Elche. Teléfono 633 680 483. Como siempre nos asomamos a las ventanas de Meteo Elche. Mucha nubosidad la que teníamos desde Carrús esta tarde a últimas horas, también en Derramador, con apertura de algún claro. Panorámica mucho más amplia desde lo alto del Taballar hacia el sur, justo al atardecer, también desde Santa Pola. Y en la bahía, situación marítima relativamente tranquila. En las imágenes que nos ofrece el Canal Visible, vemos el centro de la borrasca, frente a las costas de Portugal, Lisboa. Una borrasca que sigue anexada a ese embolsamiento de aire frío en altura, dan a gota fría. Y hoy se han focalizado las precipitaciones localmente intensas. Primero sobre Castellón, después ya esta tarde se han trasladado al sur de Cataluña. Precipitaciones que han afectado a Andalucía Occidental y poco a poco han ido gravitando a lo largo del día por la fachada atlántica. Nosotros aquí en el sureste ibérico hemos estado en el sector menos activo de esa dan a gota fría que sigue, que nos va a acompañar todavía durante las próximas horas o próximos días. Aquí ha llegado nubosidad sin precipitación alguna. Y en cuanto a la evolución de las temperaturas, durante esta madrugada, con la ausencia de nubosidad, han bajado a las nocturnas, sobre todo en las pedanías del sur del Candel, sin derramador, valores en torno a 10-11 grados. Las diurnas han variado poco con respecto a jornadas anteriores. Pocas variaciones con la humedad que nos está acompañando, muy elevada, sobre todo a primeras horas de la mañana. Y en cuanto a las temperaturas similares a las de ayer, o en ligero ascenso, máximas que han rondado los 24 grados, aquí en la estación meteorológica de Telaels, mínimas que han bajado hasta los 15, en Crevillente una máxima de 24, una mínima de 14. Santa Pola, la misma temperatura, justo, igual que en Crevillente. Y las temperaturas nocturnas en el sur del Candel, si lo he dicho, han bajado hasta los 10-11 grados. Destaca los 10 grados de la pedanía de Valverde. Las máximas en pedanías de interior han alcanzado los 24-25 grados. El resto de la provincia, temperaturas más bajas, nocturnas en el interior, mínimas, que con Centaina han bajado hasta los 9 grados. En el litoral, las máximas, en torno a los 23-25 grados, destacan los casi 27 grados que se han alcanzado en la capital alicantina, 26 en Orihuela, temperaturas verdaderamente otoñales. La temperatura marina sigue elevada frente a nuestras costas, por encima de los 21 grados, casi rozando los 22 grados. Situación marítima frente a las costas alicantinas relativamente alterada, continúa la marejada. Mañana seguiremos registrando olas en torno a los 60-80 centímetros de altura. Y en cuanto al estado de los embalses, en Crevillent, pocas variaciones. En las últimas 24 horas, 30.000 metros cúbicos menos, nos situamos en 7,52 hectómetros cúbicos. Y en el Alto Tajo, en el sistema de Entrepeñas Buendía, muy buenas noticias. Y es que en 24 horas han entrado, esta tarde, 24 hectómetros cúbicos. Total, 1.068, pero ojo, es que está entrando un caudal de récord, 458 metros cúbicos por segundo. El lunes, cuando volvamos a dar el dato, habrá sumado muchísimos hectómetros cúbicos. Si se mantiene ese caudal, previsiblemente lo va a hacer. La predicción del tiempo para este largo fin de semana, en un momento. Riegos de Levante, más de 100 años dando servicio a los agricultores, constituida por 8 comunidades regantes y más de 22.000 comuneros, adaptándonos a nuestro entorno cambiante con un mayor aprovechamiento de los recursos hídricos. Mejor tecnología, infraestructuras y digitalización para conseguir mayor eficiencia y sostenibilidad. Pero siempre respetando el medio ambiente, teniendo presente la defensa de nuestra agricultura y el mundo rural. Raíces que fluyen, historia que riega nuestra comunidad de regantes. Riegos de Levante, más de un siglo cultivando el futuro juntos. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los sátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige Dátiles de Elche. Saborea el oasis. En el centro de las vallas y en Trabalón, el Fornet de Paco te ofrece despacho de pan, pastelería y cafetería. El Fornet de Paco Trabalón con la mejor elaboración profesional, tradición y experiencia para acompañar tu mesa. Con el mismo sabor auténtico de hace más de 30 años. El Fornet de Paco, dulces y mucho más en las vallas y en Trabalón. Ven a Autochapa Blasco, con más de 25 años de experiencia. Especialistas en chapa, pintura, electromecánica y neumáticos. Disponemos de bancada universal, medidor electrónico, placas endotérmicas, secado de pintura con arco de secado y sistema de mezcla. Y en mecánica, alineado de dirección, máquina de diagnosis, montaje y equilibrado de ruedas, carga de aire acondicionado y línea pre-ITV. Con aparcamiento amplio y seguro, tu vehículo en buenas manos en Autochapa Blasco. Carretera Elche-Valverde, kilómetro 6. Vive en Tele-Elche la historia de Elche a través del Museo de Pusol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Pusol, patrimonio de la humanidad. Proyecto Pusol, patrimonio de la humanidad. Durante los próximos días, los restos de la dana, ese aire frío en altura, poco a poco se irán aproximando a la península. Y por lo tanto, vamos a tener unos días marcados por una relativa inestabilidad atmosférica. En las imágenes del satélite Metrostat, el canal infrarrojo, vemos el centro de la borrasca, cómo se desplaza frente a las costas de Liuzboa, se adentra ligeramente en el Océano Atlántico, afectando lógicamente al sur de Cataluña, la provincia de Tarragona, a última hora de la tarde. En las próximas horas, esta madrugada, esta noche, poco a poco irá afectando esas precipitaciones localmente intensas al norte de la Comunidad Valenciana, concretamente a Castellón. De momento, para mañana, ese embolsamiento de aire frío en altura, en las próximas horas, se va a mantener frente a las costas de Portugal. Será por la tarde, cuando comience lentamente a desplazarse hacia el Golfo de Cádiz, cada vez mucho más debilitado. De hecho, durante el fin de semana, irán transitando por el sur de la península, hacia el Mediterráneo, restos de esa dana en forma de un remanente de aire frío en altura, que va a favorecer una relativa inestabilidad atmosférica en buena parte del Mediterráneo occidental o de la fachada mediterránea peninsular. A 1.500 metros de altitud, pocas variaciones, con la masa de aire templado que nos está acompañando, aquí en el sureste ibérico, modelo de superficie, vemos para mañana a mediodía, esa borrasca, que poco a poco se va debilitando, va a dejar precipitaciones en buena parte de la comunidad valenciana, Valencia, Castellón, Tarragona, también las Islas Baleares, se esperan precipitaciones, y cómo no, en la fachada atlántica peninsular, Andalucía occidental. Por lo tanto, mañana, aquí en Elche, en la comarca del Baix Bienalopó, vamos a tener por la mañana ambiente relativamente soleado, con algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, situación de viento en calma, de componente terral, y a medida que vaya avanzando la tarde, la nubosidad irá en aumento, en el último tramo o en el transcurso de la misma, ya se podría escapar alguna gota, entrada de la noche, no descartamos alguna precipitación débil, muy puntual y muy localizada, el protagonista de la tarde será el viento flojo de sureste, rachas que no van a superar los 20-25 km por hora, y en cuanto a las temperaturas, van a variar prácticamente, grado arriba, grado abajo, máximas, que en la ciudad van a rondar los 23 grados, mínimas, que durante esta próxima madrugada, con algo de nubosidad, no van a bajar de los 16 grados, en el sur del Candels, mínimas, que van a rondar los 12-13 grados, en pedanías como Torrellano, Maitino, Perleta, La Valla, La Folla o La Marina, alcanzaremos los 23 grados, Santa Pola rozaremos los 24, y en Crevillén seguramente no pasaremos de los 23 grados. ¿Resto de la provincia? Pues nada, por la mañana tendremos aporte considerable de nubosidad en el norte, en el sur, intervalos puntuales, ambiente relativamente soleado, pero ya en la segunda mitad del día, por la tarde la nubosidad irá en aumento, incluso esperamos alguna precipitación significativa en el litoral norte de la provincia de Alicante, en el resto, entrada de la noche, alguna precipitación débil, muy puntual, o más bien alguna gota, y en cuanto a las temperaturas, las máximas, mañana en el litoral van a rondar los 24-25 grados, Alicante capital, Orihuela, en el interior no vamos a superar los 22-23, Cozentayna, una máxima de 21, una mínima en torno a los 11 grados. Avanzamos para los próximos días, y de momento, durante el fin de semana, con ese remanente de aire frío en altura, tendremos una relativa inestabilidad atmosférica, el sábado no descartamos alguna precipitación muy puntual, de carácter débil, viento flojo de componente marítima, temperaturas sin cambios, el domingo, como mucho, se podría escapar alguna gota, abundante novosidad a ratos, y a partir del lunes, ya daremos por finalizado este episodio de precipitaciones intensas, que ha afectado a muchos territorios de la península, y es que el lunes ya tendremos alternancia de nubes y claros, la dana, ese embolsamiento de aire frío en altura, ya será historia, y reabsorbido por la circulación general del oeste. Las temperaturas para el lunes van a rondar los 23 grados, martes, ambiente más soleado, con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, y temperaturas que no van a superar los 22 grados. De momento, mañana viernes, día festivo, nubosidad en aumento por la tarde, se podría escapar alguna gota, entrada de noche no descartamos alguna precipitación de carácter débil, muy puntual, y durante el fin de semana, algo de inestabilidad atmosférica, sobre todo durante la jornada del sábado. Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte el movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía, están organizados en grupos de WhatsApp, ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la Policía Local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch y Radiomarca Elche. Durante estos días pueden seguir todos los datos meteorológicos actualizados en la web meteoelch.com y las previsiones meteorológicas en la web y en la app. Lo dejamos aquí, mucha fuerza, mucho ánimo y cuídense. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. Cambayas Cooperativa Valenciana, fundada en 1979. Productores y comercializadores de frutas y hortalizas. Con certificación ISO 9001, Global Gap y Agricultura Ecológica. Excavaciones Transperiquín. Las demoliciones, excavaciones y venta de todo tipo de áridos es nuestra especialidad. Si lo que necesitas es cimentar, rellenar o compactar tu terreno, tenemos toda la maquinaria necesaria para tu proyecto. Transportes y excavaciones Transperiquín. Pide presupuesto sin compromiso. Si te agraden los productos de temporada de la tuya tierra, ¿por qué no donar suporte a los que la cultiven? Consumir productos de la tierra de kilómetro cero. Una manera de recolzar el Camp d'Elx y de seguir una dieta mediterránea. En los mercados y a las botigas de confianza, no te olvides de preguntar para los productos del Camp d'Elx. Es un mensaje de ADR y el Ayuntamiento de Elx. Vive en Tele-Elx la historia de Elx a través del Museo de Puzol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Puzol. Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Puzol. Patrimonio de la Humanidad.